Hola amigos, encantado de estar nuevamente con ustedes en el nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Soy Aníbal Ahumada y les doy a todos una cordial bienvenida. Y por supuesto que también debo darle una cordial bienvenida a Carmen Gloria Pérez, que está muy nerviosa al parecer, ¿no? No, no estoy nerviosa, yo estoy muy bien, muy contenta, muy feliz. ¿Por qué tanto? Porque ayer fue Navidad, pues. Así es. Sí. Esperamos que todos hayan pasado una linda Navidad. ¿Cómo se portó el viejo pascuelo contigo? Como siempre. No creo que tan bien, no te portaste tan bien en el año, no. No me porté tan bien, yo, ¿por qué dices eso? Al contrario. Yo fui testigo de eso. Ah, no sé, no sé. Yo me porto siempre muy bien, si no es cosa preguntarle al viejito pascuelo. ¿Qué te regaló el viejo pascuelo? Cuéntame, ¿qué te regaló? Algunas cositas que son... ¿Pero qué cosas te regaló? Ya, pero cuenta. Lo importante no son los regalos físicos, sino que, digamos, la parte más personal. Estar con la familia. Estar con la familia, claro, más familia. De hecho, sabías tú y ahora estoy fome. Yo. ¿Por qué tan fome? Porque a mí ya no me llaman la atención los regalos. Me llaman la atención más estar con la gente. Así es. Disfrutar esos momentos con la familia. Y en realidad con todos los que uno estima. Sí, finalmente eso. Bueno, eso va pasando precisamente a medida que uno va... Está más grande, con más experiencia. Claro, va teniendo más experiencia. ¿Pero qué es la maduración? La maduración es justamente... Cuando un fruto se cae del árbol, mira que fome y se muere. No, es que soy distinto. Distinto, claro. Pero en el caso de nosotros, los seres humanos, en la medida en que vayamos tomando las cosas con más ponderancia, con más tranquilidad... Ah, pero yo nací así, de esa forma. ¿Cómo? Tomando las cosas. ¿Tomando las cosas? No. ¿Está bien, Clara? No, no siendo tan ansiosa. ¿Ah, no? No. Ah, ya, va. Ok. Ok. Bueno, yo he tenido un concepto... Errado, errado. ...el último 6, 7 años. ¿Verdad? Pero he cambiado, he cambiado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, correcto. Las canas se han contagiado para este lado. Ah, bueno, eso no lo sé. No sabría decir. De hecho, me las estoy sacando para que los seres no ten tantos. Bueno, esperamos que todos nuestros auditores hayan tenido también una linda Navidad, que hayan podido disfrutar con su familia. Estamos, además, en el último programa del año. Ah. Carmen Gloria. Este es el último programa que sale, digamos, ya el año 2019. Y lo vamos a... Pero no quiere decir que nos vengan más. No, vienen muchos más. No, no, no. De hecho, la proyección es muy importante. Hemos estado creciendo también en cuanto a auditores, ¿verdad? A reproducciones. Por eso le agradecemos a todos el que durante este año hayan reproducido. Tenemos más de 10.000 reproducciones por cada mes. Lo que verdaderamente es un tremendo estímulo para nosotros como programa. Y nos motiva a que el próximo año hagamos otras cosas que pueden ser aún más interesantes que las que hayamos hecho hasta el día de hoy. Pero bueno, eso lo podemos dejar para los últimos minutos de nuestro programa, que ahí también vamos a comentar sobre nuestro programa o nuestra también proyección para el año 2020. El proyecto ya consolidado. Así es. Vamos a tener hoy como invitado a Rodrigo Barahona. Él es experto serio de la Asociación Chilena de Seguridad para hacerle todas las preguntas que estén relacionadas con el tema de piscinas. Hay muchísimas situaciones que hoy día están viviendo las comunidades que tienen piscinas y nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría está usando la piscina de manera ilegal. Así que eso va a ser en un rato más. Antes no debemos olvidarnos de unos amigos muy queridos. Qué bueno. Que nos han acompañado SBO todo el año. Sí, claro. Y Bahía Azul que se nos integró hace un par de meses atrás. Hace ya varios meses. Sí. Y queremos dar las gracias. No me acuerdo cuánto, así que no voy a decir. Sí. No. Correcto. SBO, Servicio de Gastos Comunos y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comités de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-9824-0438 y Bahía Azul. Empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-6120-6001 o en el número telefónico el 225-848-152. Bahía Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Súper importante, a Bahía Azul le ha ido muy bien. Por ahí estuvimos viendo su Instagram que ha cerrado varios contratos con condominios. Y también yo dejo aquí la invitación abierta a todas aquellas empresas, emprendedores que quieren un poco de publicidad. Que se pueden contactar con nosotros. Así es. Se pueden contactar con nosotros. Porque ahora estoy hablando lo más lento, la publicidad. Ah, muy bien. Sí, la verdad es que esa va a ser otra de nuestras proyecciones. Invitar a que hayan más empresas, pequeñas. Pequeños emprendedores que estén otorgando algún servicio a las comunidades. Para que se comuniquen con nosotros y podamos generar algún acuerdo para que ellos también sean publicitados por nuestro programa. La verdad de las cosas es que hemos estado en conversaciones con los amigos de Bahía Azul. Justamente ayer estuvimos conversando, ayer 25, con Gonzalo Jaque. Y también me contaba lo mismo, que le ha ido bastante bien. Ha tenido, digamos, muy buena respuesta por parte de algunas comunidades que además son auditores nuestros. Así que muchísimas gracias por la confianza que han tenido también en Bahía Azul. Lo mismo ha sucedido con SBO, que es una empresa que da servicio de la parte contable a las comunidades. Especialmente a los comités de administración que están autoadministrando esa comunidad. Y de esa manera entonces les ayuda muchísimo a eliminar toda la carga administrativa que significa para un integrante del comité, que generalmente son ad honorem y tienen que hacer el trabajo contable después de sus horas laborales. Y allí entonces pueden descargar todo este tiempo o toda esta tarea a una empresa que es seria y que se dedica exclusivamente a eso. Por lo tanto, una buena posibilidad para los integrantes de los comités de administración, de las comunidades que están autoadministrándose. Eso pues, en eso estamos. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué maldad? No, te estaba escuchando. Muy, muy atenta. Así que, bueno, es lo que... Es que mi mente te escucha y en paralelo piensa otras cosas. Así es. Tengo un poder imaginativo increíble. Sí, eso está muy bien. ¿Verdad? Eso está muy bien. Bueno, fue Navidad, ¿verdad? Fiestas. Entonces, ¿cómo se comportan las comunidades? ¿O cómo le habrá ido a los conserjes? Eso, en general. En general, sí. ¿Cómo fueron los aguinaldos? Eso, los aguinaldos. Ese es un tema que es súper importante. ¿Qué se entiende por aguinaldo en una comunidad? ¿Qué se está...? ¿Por qué se dan aguinaldo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué se dan aguinaldo? Y una muy buena respuesta para que la digas tú. Bueno, generalmente los aguinaldos... Mira qué buen pase. Sí, se dan como un reconocimiento a la labor que ha tenido el colaborador. Generalmente debiera ser un premio, digamos, para el trabajador que efectivamente ha ejecutado las labores apropiadas, digamos, para la comunidad. No es una obligación al comienzo. No se debe entender, además, el espíritu ha cambiado, pero no se debe entender que uno evalúa igual a todos los trabajadores. Siempre hay alguien que es más jugado que otro, siempre hay uno que es más servicial que otro, más comprometido con la comunidad que otro. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que uno está dando cuando otorga un aguinaldo es un premio al servicio que ha otorgado ese trabajador. Es el espíritu, digamos, el origen de donde viene esto. Que ahora se ha tergivizado y pasa a ser, digamos, un derecho adquirido o que si no se le otorga todo lo mismo, puede ser, digamos, un acusado, ese empleador de discriminación, etc. Pasa algo bien simpático, porque, por ejemplo, nosotros en una comunidad tenemos gente contratada hace muy poquito, menos de un mes, y estaba muy sentioso el trabajador porque no se le había dado a aguinaldo. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia en el momento en que yo doy aguinaldo? ¿Cómo lo evalúo? ¿Por el tema de antigüedad? ¿Por eficiencia? ¿Cómo se puede evaluar en aguinaldo? Porque finalmente es un costo que tiene que asumir la comunidad, que muchas veces no lo quiere asumir, y tampoco hay un estándar o algo establecido o un parámetro de valores de aguinaldo, que yo creo que sería muy bueno que aparte de hacer varios estudios sobre el IPC y todo el tema, tener valores estables o más o menos valores estándar tipo mercado de cuántos son los aguinaldos que se dan de acuerdo por sector las comunidades. Sería bastante atractivo tener esos números. Yo sé que están, pero no hay un estudio en sí. Entonces, sería muy interesante hacer un estudio y evaluar también el tema de los sueldos, porque muchas veces decimos, claro, ¿cuál es mi referencia en términos de sueldo? ¿El edificio al frente? Pero el edificio al frente quizás tiene otra percepción de los trabajadores. Entonces, sería muy bueno e interesante hacer un estudio respecto a los aguinaldos que se están dando tanto en septiembre como en diciembre. Por ahí nosotros, en septiembre, claro, de este año, tuvimos ahí el apoyo de Castor y de Edipro, en que nos indicaban que el valor más o menos promedio eran 42.000 pesos de aguinaldo líquido por los trabajadores a nivel global de la región metropolitana. Estamos hablando de que ahí se hizo un estudio, 5.000, de casi 6.000 comunidades. Entonces, por lo menos ahí teníamos un estándar. Claro, en diciembre no lo ejecutamos, pero es más o menos lo que se estaba dando. Generalmente en diciembre se da un poco más. El por qué, cada comunidad lo define el por qué, pero se da un poco más y también se acompaña generalmente de estas cajas navideñas. Claro. Que ojo, el costo es bien bajo. Como dato, en una comunidad compraron cajas. Y esto yo quiero rescatar también. Muchas veces las comunidades cuestionan por qué hay que darle aguinaldo a los recolectores de basura. ¿Ya? Y lo cuestionan. Oye, si no es necesario, hubo el cartero. También he escuchado colegas que dicen, oye, si no, hay que dárselo porque si no después no te recogen la basura bien. No sé. Hubo una comunidad que me gustó mucho, que llegamos hace muy poquito, que ellos tienen como costumbre entregarle, aparte de un aguinaldo plata en sí, ahí pasan dos camiones, porque es la comuna de Ñuñoa, entonces un camión recolector de la basura y el otro de reciclaje. Reciclaje, claro. Entonces, ¿qué les dan ellos? Les dan una canasta familiar a cada recolector de basura. Ah. En total, ocho canastas familiares. El costo de eso no superó los 130 mil pesos. Mira. Pero yo encuentro que más el tema del costo es el gesto. El gesto, ¿verdad? El gesto de esa gente que está en el comité de administración y que la comunidad los apoya también para que se ejecute. Claro. Sí. Eso es superimportante, el agradecer, el agradecer por el servicio. Tú decías recién, claro, si un trabajador es nuevo, se contrató el 1 de diciembre, evidentemente que no tiene una trayectoria y seguramente ese mes no va a recibir a guinaldo como los demás que ya llevan un tiempo. Porque tal como te dije, el espíritu, por lo menos del empleador, es entregar un reconocimiento a la labor de ese colaborador. Por lo tanto, si no lo conocen, si está recién empezando, evidentemente que es lícito que no se le otorgue. Claro, no es obligación. Todavía está prueba incluso. Todavía está prueba porque supone que generalmente uno contrata a un trabajador a 30 o a 60 días para ver cómo funciona, si cumple con la expectativa o no, si de verdad es una contribución a la comunidad o no. Entonces, está en evaluación. Por lo tanto, es normal, digamos, o es frecuente que a la persona, al trabajador, el primer mes no se le dé a guinaldo. Pero igualmente lo define la comunidad. Eso lo determina el comité de administración, por supuesto, que representa a la comunidad. No lo hace la ministra, o la ministra pregunta, ¿verdad? Y es la comunidad, o en este caso el comité de administración, quien se deberá reunir para chequear ese asunto. Eso lo determina. Pero eso no quita de que uno tenga un sentido de criterio. Yo creo que también uno como administrador debería no presionar, pero sí persuadir un poco para que se entreguen los guinaldos. Creo que no es un costo tan elevado el tema de lo guinaldo. Eso sí, por favor, lo guinaldo, si lo van a pagar, páguenlo de la manera correcta, a través de la liquidación de sueldo. Y como un guinaldo se paga en el imponible, no en el no imponible. Porque también nos ha tocado para ahorrarse el tema de las cotizaciones. Yo creo que es una buena instancia para ganarse también la fidelidad de ese trabajador y que ese trabajador esté contento finalmente. Sí, a ver, yo sé que a todos nos mueven la plata, pero a veces estos pequeños gestos también nos mueven. Ya el tema de un guinaldo, el tema de que el comité de administración baje y quizá, no sé, le entregue un regalo, un presente, no sé, cualquier cosa a nombre de la comunidad. No es necesario que vaya cada uno en el tres, si lo quieren hacer maravilloso, pero sí ir un poquito más, a un paso más adelante que solamente un gesto de plata. Yo creo que el saludarlo, preguntarle cómo está, cómo está su familia, eso también se valora. Y eso, lamentablemente, no se ve muy seguido en las comunidades. Bueno, generalmente no se ve. Generalmente la gran mayoría de los conserjes y aseadores son ignorados también por la mayoría de los residentes. No solamente de los integrantes de los comités de administración, que son con quien más tienen relación. Sino que en estos casos, para estas fiestas lo mismo. También hay otro gesto por parte de otros residentes que en Nochebuena, ¿verdad?, bajan y le llevan, digamos, un pedacito de pan de pascua, qué sé yo, o algún plato a veces. Lo que sí, amigos y amigas, no cometan la estupidez de llevarle trago. Alcohol no, llévenle en ese caso una bebida o algo así. Pero también hemos sabido que bajan y le llevan algo de cenar, ¿verdad?, pero le llevan vino, ¿verdad?, una copa de vino o una botella, como hemos visto, ¿verdad? Y eso es una torpeza enorme, porque ese trabajador puede que se vea tentado a beber ese alcohol, ¿verdad? Y evidentemente que si hace eso, es posible que no esté cumpliendo después a cabalidad sus funciones. Mira, tocaste un punto súper interesante. ¿En serio? ¿Le he hecho un tiempo? No, sí. Hoy día como el último programa. Ah, muy bien. Pero, bien, no, respecto al tema de la amistad que se genera entre el residente y el conserje. Ya, ok, es un buen tema. Ya, ahí hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente yo he visto en comunidades en que el conserje está en su función. De hecho, tengo una foto donde aparecen dos personas tomando cerveza al lado del conserje en la conserjería. Esta conserjería es una caseta. Ya no son las clásicas que están ahí en los halls. Entonces yo digo, puxa, ¿cuál es el grado? ¿Cómo van a respetar posteriormente ese conserje? Bueno, ese conserje, de hecho, su función debería haber sido multa. Porque en esa comunidad está prohibido beber en espacios comunes. Y los gallos, estos dos, están tomando cerveza. Estaban escondiendo cerveza en los jardines mientras había niños jugando. Y los niños encontraban la cerveza. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El conserje no podía aplicar el reglamento porque esas personas estaban dentro de la conserjería. Y claro, ¿y por qué se daba esta instancia? Porque son muy amigos, colegas y se tutean. No hay un mínimo de respeto. Y aquí yo, más que el tirón de oreja para el conserje, es un tirón de oreja para el residente. Porque ese conserje, claro, si viene y dice, oye, no entres, puede ponerse en una posición de que genere un cierto problema con el residente. Claro, que se siente empoderado y se siente dueño. Entonces, ¿cómo manejar eso? Bueno, es muy fácil. Aquí hay dos situaciones. Primero, el conserje, si ha hecho el curso de OSD o está preparado adecuadamente, va a tener entonces los argumentos suficientes para poder poner un cierto límite. Que en realidad el cierto límite debería ponerlo el residente, el propietario y no el trabajador. Pero muchas veces, y aquí hay algo que se está generalizando, lamentablemente, muchas veces las personas, los residentes, se sienten solos, aunque tengan familia. La gran mayoría no conversa ni siquiera entre ellos. Por lo tanto, bajan a conversar con el conserje porque necesitan hablar con alguien. No son escuchados en sus casas, no son escuchados en sus trabajos. Y entonces creen que el conserje, que está obligado a estar ahí en la conserjería, el cantinero que había antes, o el barba que se ponía a conversar, el tipo que estaba tomándose un trago. Pasa algo muy parecido. Y ahí entonces se empieza a confundir después la amistad, que en realidad no es amistad, pero la confianza que puede haber entre estos dos personajes, el residente y el trabajador. Y que también se da entre el administrador y los trabajadores. También se da esta especie de amistad que se empieza a confundir entre los trabajadores y los mantenedores. Se generan estas instancias que no debiesen ser. Si lo van a hacer, tienen que tener la conciencia súper clara de que una parte es lo laboral y la otra es la amistad. Claro. Entonces pasa mucho, para seguir hablando primero de los residentes y después entramos a la parte de los administradores, pasa mucho que los conserjes después ven a ese residente a su mismo nivel. No estoy hablando de que haya que hacer segregación ni nada, pero lo ve como un par. Lo ve como alguien que ya le contó que ganaba a lo mejor 30 lucas más que ese conserje. ¿Sabes qué? Más que lo que ganan... No, pero es que, espérate, ahí eso es muy importante. Porque yo cuento mis problemas. Además. Yo creo que ahí es el punto. Claro. Entonces te empiezan a ver, el trabajador te empieza a ver como un par, digamos, como un tipo que está viviendo acá, pero es su mismo, o sea, ya no es su empleador, ya no representa a la comunidad, sino que es un tipo que está ahí, ¿verdad? Y que tiene las mismas carencias, los mismos problemas que tiene él, que no estoy diciendo que deben ser diferentes, ¿verdad? Todos tenemos los mismos problemas, sino que se debe siempre marcar, ¿verdad? Una diferencia, digamos, si para la necesidad de tener amigos, ¿verdad? Si la persona no se la puede para tener amistades fuera, digamos, de la conserjería de su edificio, entonces quiere decir que es bueno que sea asistido por un psicólogo, ¿verdad? ¿Quién es más? Pero claro, ¿verdad? Entonces, habiendo tanto... Vaya un psiquiatra. Tanto por fuera, digamos, ¿por qué buscar la misa de mí? Vaya al peral. ¿Verdad? Entonces, pero eso pasa mucho. ¿Y por qué lo digo así tan... Tóme ese litio, ya perdón. Sí, porque después, no, pero eso era otra persona que tenía... Ya, ya, ya. Pero, entonces, lo que está pasando acá es que esta situación se está dando mucho. Se está dando demasiado frecuente en las comunidades, ¿verdad? Y no solamente en un sector, sino que en general en las comunidades de nuestro país. Y eso trae como consecuencia después peleas. Trae como consecuencia después que ese residente no le gustó la respuesta que le dio ese trabajador. Entonces, ahí él trata de imponerse, trata de irse a la pelea y empieza a acusar a ese trabajador, digamos, con la administración o con el comité. Y ahí él quiere ponerse en una posición superior, si ya la perdió. Y adivina quién tiene la culpa. Siempre la ha ministrado. El administrador. Vamos a una pausa y volvemos. Y vamos a ir con un tema, pero súper bueno. Por favor, póngale mucha atención al tema musical, porque yo sé que a todos les va a encantar. El tema musical. Estamos de vuelta otra vez en el programa Hablemos de Copropiedad. Estamos a la espera de nuestro entrevistado, que es Rodrigo Barahona, experto seño de la Asociación Chilena de Seguridad. Debe estar por llegar. Sabemos que hay mucho taco en todas partes. Por lo tanto, por mientras, vamos a comentar lo que está relacionado con nuestros aupiciadores. Pero debo rellenar porque, lamentablemente, Carmen Gloria está muy ocupada en estos momentos. Estoy contestando un WhatsApp. Está contestando un WhatsApp, dice. Así que, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos? ¿No? Bueno. Ok. Qué bueno que no aparecen las imágenes. Si no, me acusaría sola de que estoy escribiendo WhatsApp. ¿Pero estamos saliendo grabado o no? ¿Estamos grabando? Sí. Ah, perfecto. Ok. La imagen, la imagen no aparece. ¿Hay un despacio? Ah, parece. Ay, no, cruel, cruel con el desfase. Igual salió. Sí, y mira, es justo cuando estoy agarrando aquello. Ya. Muy bien. Ya fue. Deja de reírte. Carmen Gloria, adelante con tus mensajes. SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de la Administradora y Comité de Administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-982-404-38. Y también tenemos... La almendra. Y también tenemos Bahía Azul. Empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en mano de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-61-20601 o en el número de red fija 225-848-152. Bahía Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Bueno, tal como estaba diciendo Carmen Gloria, las almendras, ¿cómo fue? Las almendras la que las hizo toser. Y en realidad aquí hay algo para pensar. Esto de las almendras con chocolate, yo creo que esta empresa la que fabrica este producto... Debería auspiciarnos. Debería auspiciarnos porque en realidad... Que el envoltorio es de color amarillo. Es muy decidor. Paso al dato que la próxima semana es mi cumpleaños. Así que para todos quienes me quieran hacer un regalito... Ah, muy bien. Chocolate con almendras, envoltorio amarillo será muy bien recibido. Ah, perfecto. Ok. ¿Qué día de la próxima semana? El 3 de enero. El 3 de enero está de cumpleaños. Muy bien. 34 maravillosos años. 34. Representó menos. Sí, dilo, dilo, dilo. Representa como 26. Dilo, dilo, dilo. Claro, eso mismo. Justo iba a decir eso. Así que, bueno. Bien. Pero eso va a ser la próxima semana. Ya saben, amigas, amigos y amigas, ¿verdad? Que está pidiendo Carmen Gloria que... Estoy pidiendo regalos. Está pidiendo regalos, ¿verdad? Estábamos hablando de desprenderse de las cosas y yo pidiendo regalos. Mira, no. Pero bueno. Ok. Bueno, siguiendo con esto de lo que estábamos conversando referente a la fiesta. A la fiesta de Navidad, estuvimos viendo allí lo de los aguinaldos, lo de los regalos. Y la próxima semana sí viene bueno, buena la fiesta. ¿Por qué? Porque fiesta es fin de año. Ah. Y adivina qué pasa. Vienen los carretes. Los carretes. Porque, claro, originalmente la Navidad es una fiesta más familiar, más de recogimiento y cosas así. Pero el año nuevo es totalmente distinto. Claro. A pesar que, de todas maneras, hay personas que no comprenden esto que es de recogimiento y que es como para estar en familia, ¿verdad? De todas maneras, ponen la música a todo chancho, hasta las tantas, ¿verdad? Consideran que es una fiesta y gritan sabiendo que eso puede molestar a los vecinos, que también están a lo mejor celebrando la misma fiesta de Navidad, pero con más tranquilidad. A ver, a ver, a ver, a ver, había alguien que decía, a ver, a ver. Sí, tú lo recuerdas, yo también. Sí. A ver, independiente de cómo se celebre, si yo quiero gritar, porque no sé esto, los niños, por ejemplo, ¿cómo vas a calmar el grito de un niño? No lo puedes calmar. Ya, pero si quieren hacer una fiesta, está bien, si el problema es cuando empiezas a romper el límite de la convivencia de un buen vecino. O sea, independiente si es fiesta de Navidad, que es recogimiento, si algunos no quieren celebrar con regalo, algunos quieren celebrar con música, da lo mismo como tú lo celebres. El punto está en el momento en que tú empiezas a coartar la libertad del otro y empiezas a infringir las normas de convivencia en esa comunidad. A eso vamos, justamente, precisamente. Tú lo dijiste con las mejores palabras que alguien podría haber encontrado. Como siempre. Como siempre, sí. Y eso genera problemas. ¿Por qué? Empieza la gente a reclamar, le reclama al nochero, empiezan a dejar nota en el libro para que después... Pero provoca malestar. Y estos malestares a veces se pueden llevar a extremos, ¿verdad? A irle a golpear la puerta al vecino. Lo más probable es que los dos ya tengan algún grado alcohólico en el cuerpo. Y eso puede significar problemas bastante serios. Por lo tanto, si lo trasladamos ahora, tal como tú estás diciendo, hacia el año nuevo, también puede ser una situación conflictiva. El llamado es que a los residentes de comunidades, ¿verdad? Que traten de ser un poco más empáticos, de ser más respetuosos con los vecinos en cuanto al nivel de bulla o de música que puedan tener en su propio departamento. Y también yo quiero destacar algo. Ojo. Muchas veces hablamos de ruidos molestos. Ruidos molestos que lo encasillamos entre que la señora camina con tacos. De hecho, yo creo que mis vecinos de abajo deben estar vueltos locos conmigo. O los perritos que tienen las uñas largas y pasan a llevar ahí o caminan en la noche. Hasta ruidos molestos de índole de música. Independiente de cuál sea el ruido y cómo se está formando ese ruido, nunca tiene que ir un conserje a entrar a un departamento para verificar el tipo de ruido. Tampoco, esto es a mi juicio, tampoco debe ir ese conserje a tocar la puerta de la persona que tiene el carrete o la fiesta a decirle que por favor baje el volumen. Muchas veces los residentes de comunidades creen que es obligación del conserje ejecutar esta acción, siendo que no es así. Y creo que genera esto, genera exponer al conserje. Porque nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la persona que quizás está haciendo un carrete y todo el tema. No sabemos si está con un grado de alcohol, no sabemos si está con un grado de drogas en su cuerpo. Independiente de cómo va a reaccionar. Eso fácilmente podría provocar que la persona se moleste y le pegue al conserje. Evidentemente. Y eso no puede ser. O sea, paremos el tema de ser tan cómodos nosotros como residentes de las comunidades y hagámonos cargo también de las cosas que podemos ejecutar. Yo estoy segura que la gran mayoría de las comunidades tienen protocolos muy establecidos en temas de ruidos molestos y en cómo se proceden. Y yo también estoy segura que en la gran mayoría de esas comunidades el conserje no interviene con la persona que está generando este ruido. Si no va a intervenir, me refiero a personalmente. Así es. Si no, que hace los llamados vía citófono. Si no contesta, se le aplicará la multa. Si esto sigue, se llama carabinero. Pero no es obligación, que quede muy claro, no es obligación del conserje ir a ser de intermediario y que por favor baje el volumen. O que por favor no use zapatos con taco. Yo me fui de un extremo, algo muy ligero a algo más extremo que el tema de las fiestas. Pero también pasa muchas veces que tenemos a nuestra vecina, no sé, que en la noche le gusta caminar con taco. Es tan fácil como ir a hablar con el vecino. Yo no sé por qué estamos como residentes en una posición tan cómoda que esperamos que todo el mundo nos resuelva los problemas en las comunidades. Comodidad o cobardía, porque muchas veces... Yo apelo a que es más comodidad, ¿ya? Porque en el fondo tú esperas que todo el mundo te resuelva. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando un gasto común. Que tú estés pagando un gasto común no significa que te van a ir a resolver todos los problemas. Muchas veces nos encontramos con problemas... Me voy a ir al otro extremo. Con problemas, oye, no me sale agua caliente. Ya, pero... Y necesito que la administración me revise esto. Que venga el mayordomo a verificar qué pasa. Siendo que muchas veces porque el filtro lo tiene tapado. Claro. Entonces, también es importante saber cuál es la función del conserje, cuál es la función del mayordomo y de la administración. Y entender que nosotros estamos viviendo en un departamento que tiene espacios comunes, pero no significa que todos mis problemas individuales los tiene que resolver el administrador o conserjería. Así es. Eso. Y está... Te doy el pase. Está muy claro lo que estás diciendo. Y si lo volvemos a llevar a la parte de los ruidos molestos, nos vamos a dar cuenta que debemos entender que independientemente que quien viva en ese departamento, debe preocuparse de no perturbar a los otros vecinos en horas que ordinariamente se destinan al descanso. Ahora, alguien podría decir, sí, pero es que el año nuevo no es para descansar, es para festejar. Lo más probable es que ese edificio o esa comunidad tenga un reglamento. Y ese reglamento debe decir incluso hasta cierta hora en que deben haber este tipo de ruido, música o lo que sea. Después de eso, se puede bajar el volumen y seguir a lo mejor en una reunión más tranquila o con menos ruido, pero seguir festejando si es que quieren hasta la hora que estimen. Pero siempre considerando que hay que respetar a los vecinos. Porque en algún momento también esos mismos residentes que hoy día están haciendo fiesta o ruido, en algún momento también pueden ser afectados por otros, y ahí entonces van a ver que no es agradable estar sufriendo este tipo de situaciones. Fíjate que en una comunidad hace años atrás pasó algo similar. Habían unos vecinos que generalmente los sábados hacían fiesta, era gente buena para la fiesta, y generalmente hacían carrete los sábados hasta las 4 o 5 de la mañana. Y se les mandaba cartas, y se les mandaba amonestaciones, multas incluso, pero los tipos seguían igual, y las multas iban aumentando, y se provocó una situación bastante desagradable y delicosa dentro de la comunidad a causa de este matrimonio que hacía fiesta así. Hasta que dos copropietarios, uno de arriba y otro de abajo, de estos vecinos, se pusieron de acuerdo, y ellos empezaron a infligir también las normas, poniendo la música el día domingo a las 7 de la mañana, con todo el volumen, con los parlantes dados hacia ese departamento. Se les aplicaron las multas también a esos departamentos. Pero ahí ese matrimonio entendió lo que significaba ser molestado por ruido. Y tenemos que llegar a eso. Entonces, a eso voy, digamos, justamente, en la medida, o sea, ¿por qué llegar a esos extremos? Porque en realidad era la situación muy tensa. Yo creo que si se hubieran encontrado en los pasillos, donde sea, tal vez hasta se hubieran trenzado a golpe esa gente. Pero llegaron a eso y ahí pudo entender la otra persona. No entendió con multa, no entendió cuando la administración le habló, cuando el comité lo citó, cuando el conserje por citófono le pedía que bajara la música. Entonces, a veces la gente llega a este tipo de extremos. Ahora, por suerte, insisto, no se tensaron a golpe, sino que ahí empezó a disminuir la fricción entre los vecinos. Pero tener, tal como está diciendo, tener que llegar a ese tipo de extremos, para convivir de una manera más decente, francamente, es porque no hay conciencia de lo que significa vivir en copropiedad. ¿Y cómo se puede hacer, Camila Gloria, si es que alguien quiere acusar a otro por los ruidos molestos? ¿Qué se hace? Ah, yo te quiero otra pregunta. Otra pregunta, ¿ya? ¿En qué momento yo voy a jugar a policía local? Porque te lo pregunto, ¿y qué es lo que es ruido molesto? Porque muchas veces yo puedo tener el taconeo. Siempre utilizo el taconeo. ¿Se lo puede aplicar multa a alguien porque taconea y solamente me afecta a mí? No. ¿O cuándo se puede aplicar multa? ¿Cuándo le afecta a más de uno? ¿Cómo se define ese criterio? Ahí está, mira, bien. Vamos a separarlo. Porque cuando habla de ruido molesto, ahí lo generaliza todo. Es diferente el ruido molesto, tal como tú estás diciendo, con el taconeo. O cuando a las 4 de la mañana a alguien se le ocurre empezar a mover los muebles porque estás sacudiendo, limpiando. A el de la bulla. El de la bulla es evidente porque afecta a varios vecinos. Y cuando empieza a afectar a varios vecinos, entonces ahí hay que empezar a aplicar lo que establece el reglamento de copropiedad. Pero cuando es taconeo, estos ruidos, así como tú decías, que un niñito anda caminando o jugando. Ay, que se le caen los juguetes. O se le caen los juguetes. Ay, que a mí todo me perturba. Claro. Entonces, eso... Váyase del edificio y compre una casa. Claro. Y aislar, a lo mejor, en el campo. Pero... Es que le va a afectar los ruidos de los pajaritos. Ah, bueno. La mañana te despiertan. Y el gallo también, como a las 4 de la mañana quizá también. Sea perturbador. Sí. Entonces, ese tipo de ruido, lamentablemente, es solamente un problema de conciencia de la persona de arriba, que está, por ejemplo, a lo mejor taconeando, o el de abajo, que es a lo mejor demasiado intolerante, y no acepta ningún tipo de ruido. Entonces, esa diferenciación. Esta persona, que está siendo afectada por este tipo de ruiditos, tendría que conversar. Tendría que ir a hablar con la persona de arriba o del lado, o de donde sea, para pedirle y llegar a un acuerdo en cuanto a esa situación. A lo mejor le puede contar que es afectado. Yo me acuerdo un caso hace años atrás, cuando una señora me llamó, tenía un hijo recién nacido, tenía como 6 meses, pero arriba de ella había otro chico que tenía como 2, 3 años. Entonces, ella acostaba a su hijo a las 8 de la noche, y del niño de arriba se acostaba después de las 10, en verano. Entonces, el de arriba jugaba y metía ciertos ruidos que, según la señora de abajo, le afectaba y estresaba a su bebé. Entonces, quería que la comunidad interviniera para, no sé si era cortarle los pies, no sé, al niñito de arriba, o ponerle, a lo mejor, zapatos acolchados, no sé, pero que no metiera ruido. Ese tipo de cosas tienen que conversar entre los vecinos. Y si continúa siendo afectado, entonces ahí puede ir esa persona al jugador de policía local. Por ese ruido u otros, más o menos. Pero no pasa por la administración ni por la comunidad. Distinto es cuando estamos hablando de la bulla, que estamos viendo esto de los ruidos. ¿Al nivel que estamos llegando? Sí, la intolerancia. Sí, o sea, como porque un niño, sí, pero es que ya es excesivo. Yo encuentro como no tener una capacidad de tolerancia, y si algo no te parece, tener la capacidad de poder hablarlo. O sea, algo tan básico. Estamos hablando de niños de 3 años. O sea, esa guava lo más probable es que de 6 meses no duerma nunca, porque si todos los días hay ruido. Claro, y estresarse por eso, la verdad, es que no... Es que la guava no se estresa. Los que se estresan son los padres. Claro, entonces... Lo digo con propiedad. ¿Ah, sí? Sí, dos niños, así que... Entonces, ahí tenemos situaciones que son extremas y que no van al caso. Pero en el otro, en que estamos hablando de los ruidos molestos, ya fuertes, digamos, con presencia incluso de carabineros, y si la persona continúa, entonces hay que hacer la denuncia al jugador de policía local. ¿Y quién la va a hacer? El afectado. ¿Quién la va a hacer si lo pide, digamos, porque ya es mucho, ya ha tenido multas, etcétera? Puede ser incluso la misma administración. Pero cuando ya son afectados muchos vecinos. Entonces, es la forma... ¿Es lo que pasa con los gatitos? Por ejemplo, el gatito maulla toda la noche, todo el día. Podríamos estar hablando de lo mismo en temas de ruidos molestos. O el perro ladra todo el día. A mí me parece súper curioso y me encanta esta cuestión de que hay vecinos que graban al perro y dicen, miren, y está sufriendo maltrato animal y nadie hace nada y te reclaman a ti como administración. Siendo que ellos pueden hacer la denuncia inmediatamente por maltrato animal. Pero es más fácil tirarla y que otro se haga cargo de mi problema. O de un problema que es general, pero que yo como ciudadano cualquiera pueda hacer una denuncia. Por eso yo digo, somos cómodos. Somos cómodos. Ahora, hay dos situaciones ahí. Una de ellas, generalmente los maullidos no son tan fuertes como un ladrío. Depende. Tres de la mañana, tres gatos. Ah. Solos. Ah, ya. Bueno. Sí, puede ser. Pero, si son ruidos ya definitivamente molestos, entonces ahí puede pasar. Y la administración lo que va a hacer es pasar una multa si es que aplica de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Pero, ojo, el administrador, insisto, ojo, el administrador no tiene por qué no le corresponde andar haciendo denuncia por maltrato animal. No es función del administrador. Esa es función de cada uno de los residentes, de los copropietarios. Pero no le corresponde al administrador andar en esa. O sea, básicamente no es función del administrador, pero como ciudadano cualquiera lo podría ejecutar, pero no como una obligación en representación de la comunidad. Así es. Para que quede claro, porque finalmente un ciudadano cualquiera puede ejecutar esa acción. Así es. De hecho, alguien, una persona que esté pasando por afuera ese edificio y si se ve afectada, lo puede ejecutar como un ciudadano cualquiera. Así es. Aníbal. ¿Qué? ¿Qué pasa? Son las doce. Nos va a un corte. ¿En serio? Bueno, no se vayan porque todavía tenemos muchos temas que tratar sobre la copropiedad y sobre los ruidos molestos ahora que vienen las fiestas de fin de año. Ya estamos de vuelta otra vez en el programa Hablemos de Copropiedad. Estamos conversando sobre los ruidos molestos en las comunidades, especialmente como está encima la fiesta de fin de año. Pero antes de continuar conversando, Carmen Gloria tiene algo que comentarle en cuanto... que tú deberías hacer la mención. Yo la hago con mucho gusto. Para ver si este... Si el próximo año tú te dedicas las menciones o no. No, el que tú lo haces mucho mejor. No, porque tú siempre me criticas que lo digo muy rápido, que después lo digo muy lento, que no sé qué, que estoy comiendo chocolate. Siempre hay una... ¿Siempre hay un algo? Siempre hay un qué. Entonces, como siempre tienes una crítica, yo quiero ver qué tan bien lo haces tú. Ok. Muy bien. Aquí vamos. Bahía Azul, empresa libre... Estamos mal, porque primero parte SBO. ¿Hay un contrato que dice eso? Sí, así es. Sí, yo no he visto ese contrato. Es por antigüedad. Ah, por antigüedad. Perfecto. Entonces, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comités de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para el condominio. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Y es cierto, en vez de contratar una auditoría que revisa un montón de cosas que a veces no tienen relación directamente con lo que quieren saber los copropietarios, que es ver la parte económica, la parte finanza, entonces puede ser más práctico tomar este servicio. Consulte sin compromiso al teléfono 998-240438. 998-240438. Y también tenemos a Bahía Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Dejen en manos de profesionales la mantención de su piscina en condominios y también particulares. Para mayor información, puede escribir al WhatsApp más 56961-206-001 o también al fondo de la oficina de Bahía Azul, que es el 225-848-152. Bahía Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. ¿Qué tal, Alca? No. ¿No? No. Nunca te voy a poder igualar que me englobí en eso. No, no, jamás. No, no. Te falta la sabrosura. Por supuesto. Porque mira, es Bahía Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. ¿Viste? Mucho mejor. Entonces, por unanimidad, por favor, los auditores, digan quién de los dos lo hace mejor. Y quien lo hace mejor, entonces lo va a seguir haciendo el próximo año. Ya saben, deben votar, porque evidentemente es así, por Carmen Gloria. A contar de ahora, ya. No, ¿qué eres? No, no puede ser. Muy bien. Pero tú también puedes decir las menciones. Claro, con mucho gusto, las veces que sean necesarias. No hay ningún problema. Más encima estabas corrigiendo el texto. No, no es dejar, déjenme. Ah, pero para variarlo un poco, para variarlo. Pero nada, es... Bueno, ya saben, las piscinas, ¿verdad? Con Bahía Azul, ¿verdad? Y para la emisión de gastos comunes y registros contables, SBO. Carmen Gloria, ¿qué seguimos haciendo ahora? ¿Qué falta? Vamos a esperar que Carmen Gloria termine de whatsappear. Está hablando seguramente con algún copropietario o con algún auditor. Seguramente algún auditor o auditora, ¿sí? ¿Es así, Carmen Gloria? Hay alguien que nos está haciendo una pregunta. Ah, nos está haciendo una pregunta. Ah, entonces, contestémosela al aire. Por favor, léela. No. Léela directamente. No, pues ya la leí. Ah, ya, ¿qué dice? Es que ya la estaba respondiendo, pero ya. Ya lo soy así. Ya. Es que alguien que yo conozco, pero ya, igual está haciendo la... Y yo ya le dije lo que tenía que hacer, pero ya. Bueno, está bien. Lo voy a poner más serio. Pasa que esta señorita vive en un edificio y arriba de su departamento viven tres mascotas. Perritos. Y ella en la noche... Y los gatos. No, pues ya. Y salen a carretear. No. Y los gatos salten, no, te imaginas. Y, eh... Viste que se me va la idea. Es que me empiezo a imaginar puras cuestiones con los perros y los gatos. Ya, ya. Una cuestión muy loca. No, que van a carretear y todo el tiempo. Ya. Entonces, claro, estos perritos, generalmente en los departamentos está el sector de alfombra, que son los dormitorios y el piso flotante. Ya. Ya. Entonces, estos perritos, tipo tres de la mañana, se ponen a jugar, pues se despiertan. Y ahí son tres... Sí, yo creo. Ya. Entonces salen a carretear y empiezan con las uñitas que las tienen largas a rasguñar todo lo que es el piso flotante. Entonces, esto le genera un ruido a ella y la despierta. Mira, entonces me decía, y por eso me estoy riendo, me decía, es que yo no sé cómo decirle a mi vecina que le corte las garritas a sus perros. O que le ponga zapatitos. Hay unos zapatos para perros, ¿sabías tú? No. No, sí, en serio, hay zapatos para perros. Entonces, por eso me estaba riendo con esta chica que yo conozco. Ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer Aníbal? Ahí. No sé por qué le estabas respondiendo tú. Tú le estabas respondiendo. Que le hagan un manicure al perro. Claro, que ella le corte las garritas al perro. No, que le hagan un manicure. Sí, lo que pasa es que... ¿Y sabes por qué yo me río? Porque mi perro hace lo mismo. ¿Qué hace? También se despierta en la madrugada. ¿Ya? ¿Y qué hace? Camina. Camina. Ah, ¿y ahí molesta al vecino? Sí, pero el vecino no me ha reclamado. Pero me molesta a mí vos. Entonces, si me molesta a mí, lo más probable es que le moleste a mi vecino. Ya. Bueno, hay una recomendación a estos pisos flotantes. ¿A parte del manicure? Sí, a los pisos flotantes. No, pues sería la pedicure. De acuerdo. Pero los pisos flotantes, para quienes vayan a ponerlos, para que no tengan tanto problema con los vecinos, gasten unas luquitas más y pónganle un aislante mejor, de mejor calidad. Pero ojo, pero vienen con... Porque hay uno muy delgado. Pero vienen con la inmobiliaria, po. No, pero la inmobiliaria, pero a veces la gente los cambia. No todos viven en edificios nuevos como tú. Pero... El mío tiene 10 años ya. 10 años ya, guau. 10 años. Bueno, pero... Ya perdí las garantías. Ya perdiste la garantía. Pero si van a cambiar el piso flotante o van a poner el piso flotante, compren un aislante un poquito más grueso. A lo mejor va a gastar 3 luquitas más. Pero no se va, no se va a, digamos, con el tiempo, digamos, se justifica esa inversión. ¿Por qué va a molestar menos? Porque, digamos, el alma aislante va a provocar menos ruido. Hay gente que se ahorra el aislante y le pone la alfombra. Sí, claro. Y sobre... Pero qué raro. Sí, pero bueno. ¿Te imaginas que se te caiga un líquido y el olor? Sí, pero bueno. Hay de todo. Pero yo digo para la gente que quiere tener menos problemas, puede hacer eso. ¿Y qué hace con los perros? En el caso que estábamos hablando de las uñas de los perros o, en general, de los taconeos que pueden haber, hay que conversar. Y justamente estamos en la época precisa para conversar. Por dos razones. ¿Por qué es Navidad? Porque es Navidad, viene el nuevo año, en que uno tiende a querer tener nuevos propósitos, a poner, digamos, una serie de cosas que quiere hacer cambios. Algunos quieren hacer dieta, otros van a empezar a hacer no sé qué, otros van a ir a misa más seguido. Pero hay un montón de cosas que son propuestas. Oye, ese de dieta, ¿por qué me miraste cuando dijiste a alguien que quiera hacer dieta? Estaba mirando la botella. No, 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 esa la tiraste para acá. No, 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 yo no he dicho nada de eso. Me lo estoy tomando a personal. No. Seríamos pésimos vecinos nosotros. En este caso, lo que se puede hacer es justamente eso, aprovechar de conversar, que estaría además muy adecuado con lo que estamos viviendo y sufriendo con esto de la explosión social, que también, de alguna manera, está dando instancia para que entre todos podamos conversar y podamos llegar a acuerdos de todo tipo. Y no esperemos a marzo. Claro, y no esperemos a marzo. Entonces, ahora justamente es cuando tal vez sea bueno conversar con los vecinos. Incluso es más, si a lo mejor alguien ha metido bulla y él mismo puede ir donde el vecino afectado y pedirle disculpas y decirle, mira, ya, contarte este año, pero así le voy a cortar la garrita al perro, o sí voy a dejar de meter este ruido, o voy a hacer la fiesta un poco menos ruidosa. Es el momento oportuno. Yo creo que es ideal que ahora, de aquí al 31 de diciembre, la gente que está con un espíritu, digamos, además más bondadoso, por lo menos estos días, pueda tener un acercamiento en sus comunidades, con los vecinos en general. Yo creo que se puede lograr, si hay voluntad por parte de la gente, para tener una mejor convivencia dentro de las comunidades. Esa es mi respuesta. ¿Y tú eres bondadoso? ¿Tú tienes ese espíritu de bondad, Aníbal Humada? No, yo creo que no lo tengo en general. Pero a mí, por último, vendete. Dí que sí. Yo me esfuerzo mucho, sí, por serlo, ¿verdad? Y los demás podrán jugar, si lo soy o no, pero yo creo que me falta mucho todavía. ¿Todavía? Pero si ya, dale grande. Sí, pero me queda mucho todavía. Y siempre hay que luchar, siempre hay que tratar de ir mejorando en la vida. Eso yo creo que es parte de las tareas que todos tenemos. Siempre hay algo que mejorar. Y todos podemos hacer algo al respecto. ¿Sí? Y fíjate que yo creo que... Lo importante es tener ni siquiera la intención, porque las intenciones no valen. Las intenciones no sirven. Hay que ejecutar. Hay que ejecutar, ¿verdad? De hecho, un niño de nueve años, el otro día me decía, yo le estaba contando, sí, hay que intentarlo. ¿Y sabes lo que me dijo? No, se hace. Ah, muy bien. Seguramente fue muy bien enseñado por su madre. ¿Verdad? Yo creo que esos son buenos ejemplos. Entonces, no intentemos hablar con el vecino. Hagámoslo. Claro. Hay que hacerlo. Lo importante es que cada uno tenga el deseo. ¿Verdad? Tenga la gana, la motivación de querer hacerlo. Y hoy día, como te decía, yo creo que estamos en el momento ideal. Porque también yo creo que por el mismo vecino va a haber una mejor recepción por el hecho de estar viviendo estos días de fiesta, ¿verdad? En que hay más condescendencia con todo el mundo. Todo el mundo quiere tener paz, tranquilidad, etc. Así que es el momento oportuno para mejorar la convivencia en las comunidades. Peleemos menos, vivamos más. Así es. Peleemos y peleemos menos. En las comunidades pasa mucho eso. Yo creo que empezando, digamos, por los grupos de WhatsApp que están en las comunidades. Ahí sí. ¿Verdad? Ahí pueden empezar, digamos, a disminuir las malas vibras y empezar a hablar de manera positiva. Si todos en la vida, todos los vecinos tienen algo positivo. Todos los vecinos tienen algo que puede ser recomendable. Creo que en la medida en que nosotros en las comunidades veamos cosas más positivas, entonces puede ir mejorando la convivencia. Y si mejora la convivencia, lo más probable es que mejore el ambiente en general. Y eso va a significar que sea más grato vivir. Es más, le puedo asegurar que si logran en alguna comunidad el objetivo de vivir más armoniosamente, les va a mejorar incluso la calidad de vida a esos vecinos. Sí. Y mira, diste en el clavo los grupos de WhatsApp y la forma en que te expresas. Yo creo que... Tengo un tema que me pasó hoy día a la mañana. Yo siempre con mis temas personales acá en la radio. Pero son de copropiedad, por lo tanto, todo sirve. Ya. La forma en que tú expresas algo o quieres pedir algo es muy importante. Ideal que si algo no te parece, decirlo inmediatamente y no quedarte con esa espinita clavada. Porque pueden pasar dos, tres semanas y lo vas a lanzar y puede que se escuche de muy mala forma y sea recepcionado de muy mala forma. No quiero dar el ejemplo tan explícito porque va a ser muy obvio, pero en el fondo yo creo que es muy importante la forma en que nos comunicamos. Y lo que queremos decir y ser más claros, no ir con ironías para decir las cosas. No es necesario ser irónico para decir algo que me parece más porque una reunión partió media hora más tarde. Basta con que yo le diga, estimados, para la próxima, por favor, partamos a cierta hora porque yo veo que estamos partiendo más tarde. Punto. Pero no es necesario ir con una ironía. Después a mí más personas dicen, ¿por qué la gente se enoja conmigo? Oye, Pavo, tú estás siendo irónico, tú partes. La idea es que la copropiedad, la gran mayoría que trabajamos acá somos adultos. Y yo entendería que como adultos debiésemos pensar con un grado de tino. Ni siquiera estoy hablando de madurez, no me estoy metiendo en ese punto. Porque como sabemos, los hombres siempre maduran más tarde que las mujeres. Pero en el fondo es la forma en que tú te relacionas con los otros. El cómo te trate la gente o tus relaciones en particular con todo el mundo es el reflejo de lo que tú eres. Si tú tienes malas relaciones con la gente, es porque es tu reflejo. No es culpa de la gente, es de lo que tú transmites hacia la gente. Entonces es muy importante la forma en que nos estemos comunicando y ser más claros en lo que queremos y en lo que decimos. Muchas veces, sí, muchas veces sucede que hay personas que tienen muy buena intención. De verdad que quieren hacer cosas en beneficio de la comunidad. El problema está en cómo lo expresan. El problema está en cómo plantean la situación. No hay que ser provocador, no hay que ser escandaloso, no hay que ser, digamos, peleador. Léanse un libro, hay un libro por ahí que sirve para eso. De ahí lo hablamos. Para hacer presente alguna situación o para querer destacarse. En la medida en que... Aleja eso. ¿En la medida qué? En la medida en que se logre decir las cosas de la manera apropiada, lo más probable es que los demás recepcionen de una mejor manera la propuesta que está haciendo esa persona. Pero si en esa asamblea esa persona empieza a criticar y empieza a agredir para decir lo que quiere decir, que tal vez, insisto, pueden ser buenas propuestas, los demás no lo van a querer escuchar, los demás no van a querer ejecutar lo que la persona está diciendo solo por el hecho de cómo se lo planteó. Pero si se usa, digamos, como tú estabas diciendo, la bondad o el criterio, digamos, y se usan las palabras correctas, donde no haya violencia en esas palabras, lo más probable entonces es que se puedan lograr mucho más. Las personas se pueden comunicar de una mejor manera. Tal vez hasta un vecino esté sospechando que alguien del comité está haciendo algún malabar, etc. Pero lo puede decir de una manera más apropiada y no decirle que es un ladrón, no decirle que es un sinvergüenza, como pasa en la gran mayoría de las comunidades. Es que somos bien rápidos en emitir juicio. Claro. Entonces, en ese caso, si hay una cierta sospecha, bueno, hay que empezar a pensar en hacer alguna auditoría o una revisión contable, y para eso pueden llamar a SBO, un paréntesis, pero pueden proponer hacer algún estudio, alguna revisión. Antes de acusar de buena y primera a un administrador o a un comité de administración de que está robando o que se han perdido plata, etc. Entonces, todo depende de las cosas, cómo se plantean, cómo se digan, es cómo van a poder ser recepcionadas. A nosotros nos ha pasado mucho, que muchos residentes empiezan a hacer acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Y de la más variada especie, desde que a lo mejor se le están pagando por debajo o inventando hora extraordinaria a algún trabajador que ellos creen que puede tener un cierto favoritismo por parte de la administración o del comité de administración, hasta que cosas más importantes como que se están pagando facturas inventadas o abultadas porque alguien también está haciendo un enjuague, etc. La gente llega y plantea acusaciones de manera a veces muy agresiva. Lo más importante creo yo que cuando alguien tenga alguna suspicacia, alguna sospecha, quiera revisar algo, lo plantee de una manera apropiada, sin mayor problema, sin querer emitir un juicio antes de revisar. Y de esa manera entonces, después, si se concreta o él tendría la razón en cuanto a su sospecha, bueno, entonces ahí se podría tomar alguna acción. Pero si no, por lo menos él no acusó a nadie, él no dejó heridos en el camino. Y de esa manera entonces se puede continuar trabajando de una manera armoniosa, que se necesita mucho en las comunidades. Básicamente no queda como estúpido. Sí, claro, efectivamente. Perdón, fue una sinceridad. Sí, pero eso pasa, ¿verdad? Y se dan cuenta. Y gastaron horas hombre, a lo mejor gastaron en una auditoría, se pelearon entre algunos vecinos, quedaron vecinos heridos, que no se van a hablar, o que incluso se han agredido verbalmente, ¿verdad? Incluso han llegado a haber situaciones extremas, ¿verdad? En que alguien del comité se siente tan dolido que sale inmediatamente el comité, renuncia. O peor aún, que se va del edificio. Claro, ¿verdad? Y ni siquiera firma cheque y deja un tremendo problema a la comunidad, ¿verdad? Todo por una reacción, digamos, sin ningún fundamento. Y además por la agresividad por parte de quienes están promoviendo este tipo de investigación. Es que es bien fácil estar en el lado de la veredad del que critica más que el que hace. Claro. Porque nuevamente, es una posición cómoda. Es una posición cómoda. Es una posición que te da una ventaja sobre la otra persona, porque la otra persona está ejecutando, está desviviéndose, está dedicándose a la comunidad, dándole horas de su descanso para beneficiarse todos. Porque todos se benefician con el trabajo que hacen los comités de administración, por ejemplo. Entonces, que después... Pero tampoco, tampoco digamos que el comité de administración se tiene que desvivir. Porque también aparece la otra posición, que el comité casi son los héroes y salvadores de las comunidades, que sin ellos las comunidades se van a destruir y todo el mundo se viene abajo. No. El comité de administración tiene una función de fiscalizar. Así es. Y de pedir, 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 pedir a la administración y punto. Claro. No tiene nada más que hacer. No tiene que estar revisando cosa por cosa, detalle por detalle, decir, es que yo me desvivo toda la semana con el comité de administración, yo no tengo vida. No, también, para además serán las víctimas. Sí. Lo puedo decir con... Dilo. Con... Con todo el derecho. Con todo el derecho, ¿por qué? Ya, porque fui miembro comité y ahora soy de nuevo miembro comité. De nuevo, ¿no? De nuevo miembro comité de administración. Muy bien. Entonces, en el fondo, uno puede pedirle cosas de administración. ¿Cuál es la gracia del comité? Que siga pautas de cómo quiere que se lleve a la administración, no más. No más que eso. Pero también uno llega a las comunidades que casi los comités como que tienen que tomar grandes decisiones de la vida. Oye, tan grande como tomamos esta empresa, hacemos este gasto, no hacemos este gasto. Nada más que eso. Pero claro, quizá hay una presión, voy a entender que hay una presión de la comunidad en que si suben el gasto común puede que a la embarrar. Oye, tampoco es tan terrible. No es el fin del mundo. Y esa es la realidad. Ya, pero a la gente también le gusta tener este protagonismo de, oh, soy importante. La necesidad del protagonismo. Claro, la necesidad del protagonismo. Pero eso pasa mucho. Para que, en la medida que hagan las cosas como deben hacer, de acuerdo a las normativas, estaría todo bien. Yo estoy segura que el 100% de las comunidades no cumple con todas las normativas. Así es. Y estos gastos comunes que todo el mundo reclama que son súper altos, en el fondo son bajos porque son falsos. Así es. Porque yo estoy segura que ninguna comunidad tiene el cumplimiento del 100% de las normativas que se exigen. Desde la certificación de las calderas, el tema de las piscinas, el tema, bueno, el ascensor un poco más porque un poco más bulla, con más bulla. Pero todo lo que se tiene que tener, gente que esté capacitada en todo tipo de cosas. Así es. Y reclamamos que los gastos comunes están altos. Oye, estamos con un gasto común falso en la gran mayoría de las comunidades. Y más encima quieren bajar los gastos. ¿Y cómo? Cambiando las mantenciones que no se ejecuten. Después andan todos reclamando que el administrador no hizo una buena gestión, no reparó todo lo que se tenía que reparar porque ellos siempre fueron... Ay, ¿cómo lo dijo? ¿Qué palabra utilizo? Ratones. No, no me gusta ese concepto. Fueron muy ahorrativos en temas que no se deberían ahorrar. Claro. Dejémosla hasta ahí. Andan ratoneando. Eso es lo que pasa. Aníbal, ya. No, te voy a censurar. No, no. Nos vamos a ir a una pausa. Ah, bueno, vamos a la pausa. Y nos vamos a ir con chance de ataque. Chance de ataque. ¿Y qué es? Una canción. Ah, qué lindo. Viste en el programa Hablemos de Copropiedad, escuchando y terminando de escuchar la canción Gracias a la Vida. ¿Por qué el Camen Gloria? ¿Por qué pusimos esta canción ahora? Porque tú la pusiste. No, no. ¿Sí? No, no, no. En el fondo, claro, gracias a la vida. Obvio. Ay, me complicaste. ¿Por qué? Como que no sé. Como que, ay, no sé. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No, sí, evidentemente pusimos esta canción porque habla mucho. Lo voy a citar, lo voy a citar, lo voy a citar, dice, ir hacia la vida que me ha dado tanto, pero me ha dado tanto a quién, a programa, a nosotros. En particular, a mí me ha dado mucho. Y siento que a veces, a mí me ha dado tanto. Y siento que, a mí me ha dado tanto a mí, a mí me ha dado tanto a mí. Y yo estoy muy agradecida de todo. Y yo me ha dado tanto a mí, a mí me ha dado tanto a mí. Y bueno, ahí pasaron como un par de semanas hasta que me adapté. Y ahora, bueno, casi no te dejo hablar por aquí. Sí, bueno, las cosas han cambiado un poco. Y evidentemente doy gracias a todo eso. También doy gracias a todos los auditores que han estado ahí con nosotros, por lo menos ya hace un año o dos meses casi que vamos a cumplir. Así es. Partimos de poco, ahora somos mucho más. A todas las empresas también que han estado con nosotros, empresas que puedo decir un par de nombres que voy recordando. Y ahí tú, ayúdame también. Tenemos a Castor. Sí. Rafael Escobar. Comunidad Feliz. Sí. David Peña. Evita los nombres por si no los recuerdas. También ha venido la gente de Seguros de Grupo Caleu. Claudia Escobar. Sí, mira, te lo sabes todo. También ha venido gente de Bahía Azul. De Bahía Azul, Gonzalo Jaque. Sí, gente de AIS Certificadores. Ángelo. Ángelo. Dark Angeli. Sí, Dark Angeli. Verá que también le agradecemos a él. Sí, también ha venido gente de Energía Total. Sí. Fabián Arevalo. Fabián Arevalo, muy amigo tuyo. ¿Quién más? Pues es que no quiero dejar ninguna fuera. Bueno, y a todos los demás empresarios, microempresarios que han confiado en nosotros, que han querido venir para apoyar nuestro programa, que han querido dar a conocer sus conocimientos, dar a conocer los tips para las principales situaciones que se han desarrollado. También quiero dar las gracias al Cuerpo de Bomberos Santiago, que lo tuvimos en dos oportunidades. Estaba muy agradecido de ellos, una institución muy querida por nosotros, sobre todo por nosotros dos, queremos mucho a los bomberos de nuestro país. Sí, evidentemente, ahí tenemos sentimientos con ellos. También la gente de Recicla, que estuvo con nosotros. Sí, claro. También la gente de, uy, se me olvidó el nombre, Escudero. Ah, por supuesto. ¿Cómo es? Otro abogado que son Sepulveda y Escudero. Ahí está, entonces, Marco Antonio Sepulveda, Claudio Escudero y, por supuesto, Ananía González. Sí, mil, mil, mil agradecimientos a ellos tres, porque sin lugar a duda, en el momento en que los necesitamos, han estado. También otro abogado que se nos suma es José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa, sí. También gente macul. Sí, claro, por supuesto. Verá, la personal de la Municipalidad de Macul y también de las Condes. De las Condes también han estado apoyando. De la Asociación Chilena de Seguridad. También de la Asociación Chilena. De la SEC. De la SEC también. También han venido. De mi salud. Ay, Metrogas. Metrogas también. También vino gente de Metrogas. Ah, y también gente de Carabineros de Chile, el OS10. Carabineros de Chile, por supuesto. OS10. Sí, un cariñoso saludo a todos los carabineros de nuestro país. Gente del Minbu. Del Ministerio, sí, también han venido. Y así, un sinfín de personas que nos han apoyado constantemente con... A todos ellos les agradecemos. Por supuesto que también les agradecemos a todos nuestros auditores, a cada uno de ustedes, amigas y amigos, porque sabemos que sin ustedes el programa no podría existir, a pesar que tenemos el cariñoso aupicio y aporte de dos empresas que confían en nosotros, como lo es SBO y también Bahía Azul. Sí, y evidentemente tú dices que hay que agradecer... Bueno, estamos agradeciendo a los auditores y también en particular a estos auditores que son del mismo rubro. Administradores de edificios, Comité de Administración y sobre todo los administradores, porque si bien este programa está dirigido a todos en temas de copropiedad, a todos los que interactuamos en esto, residentes, Comité de Administración, trabajadores de edificios, administradores, empresas proveedoras, mantenedoras, oye, también gente de AGTV, de Ascensores, el gremio de Ascensores también, también, mira, de Ascensores, ya. Oye, hemos tenido mucha gente acá. También agradecer a los administradores, porque si bien somos colegas, este programa se ha destacado, creo yo, por no generar la competencia y rivalidad entre colegas, sino muy por el contrario, finalmente este programa va favoreciendo a todos los que estamos relacionados, y no solamente a nosotros como administradores, que quizás podríamos ganar comunidades, que no ha sido así, pero bueno, es un tema, pero el fondo, y me parece maravilloso, porque el programa nace con una necesidad de querer enseñar a toda la gente qué es lo que es vivir en comunidad y qué significa vivir en comunidad. Y continúa siendo el propósito original. Evidentemente, y no solamente el tema de vivir en temas de conflicto, sino todo lo que se mueve en los edificios, y que evidentemente va a generar coletazos respectivos. Entonces, creo que el objetivo se ha cumplido, y se ha cumplido también con nuestros propios colegas, porque muchos de ellos nacen consultas a los expertos, y eso yo lo encuentro maravilloso, porque en el fondo la idea es que todos sigamos aprendiendo. Hay mucho que aprender, viene el cambio de la normativa, constantemente las normativas también se van cambiando, y finalmente nos favorece a todos. Así es. ¿Qué es el espíritu del programa? No favorecer a algunos, sino que todos salgamos ganando. Así es, que todo el mundo pueda entender lo que significa vivir en copropiedad, trabajar en copropiedad, servir a la copropiedad, y también convivir entre copropietarios y entre residentes. Creemos que la medida en que nosotros continuemos ejecutando esa labor, es muy satisfactoria para nosotros, independientemente, como decía Carmen Gloria, que lo de las comunidades no es el motivo principal, digamos, o no es el motivo por el cual nosotros estamos ejecutando este programa. Este programa lo estamos haciendo exclusivamente por nuestra propia necesidad de querer dar a conocer a otros cómo mejorar la vida en copropiedad. Y debo decir que yo también he sido muy favorecida con esto, con el tema del programa, porque he aprendido mucho, uno no para de aprender. Yo creo que uno de los grandes errores es creer que uno sabe todo, siendo que no es así. Y en particular, yo me declaro muy contenta con el programa. Yo creo que le he sacado tanto provecho, porque lo crean o no, muchas preguntas, bueno, muchas preguntas también son de los mismos residentes, y otras preguntas son del día a día de un administrador cualquiera. También tenemos que agradecer a nuestro amigo extranjero. OITEC también apareció por acá, de la empresa Ascensores, también apareció Mario Sacaventura, dos panameños. Sí, dos amigos panameños de la Asociación Panameña de Administradores. Son dos eminencias allá en Panamá. Pero lo más probable es que, bueno, eso es lo que ha pasado. Y lo más probable es que este año, el año 2020, venga cargado de muchísimas otras posibilidades de tener invitados de excelencia como lo que hemos tenido. También quiero agradecer ahí, uno de mis propósitos, y aquí lo voy a hablar a términos personales, yo sé que es un propósito también de programa de radio, pero aquí ya una ambición personal, era que el programa de alguna u otra manera también surgiera a través de otros medios. O que por último fuera que se leyera en otro medio de comunicación y se dio la instancia que por esas casualidades de la vía me llamaron a la oficina preguntándome para hacerme una nota por el programa de Hablemos de Copropiedad. En este caso fue, en las últimas noticias, también muy agradecida. Creo que fue lo que coronó el año, uno de los objetivos del programa era tener cierta audiencia que ya se cumplió. Y un objetivo personal mío era que esto también se diera a conocer un poco más allá de lo que es nuestras redes sociales, lo podamos llamar, o nuestra red como coadministradores, o nuestro rubro. Bueno, también, sí, muy agradecida por esa oportunidad. Espero que vengan más oportunidades para que el programa siga teniendo el éxito y ya se instaure como un medio de referencia para lo que es el rubro de la administración. Perfecto. Muy bien. Bueno, estamos ya terminando nuestro programa. Estamos terminando también el último programa del año. Quiero concluir este programa y el año insistiendo en las gracias a todo el mundo, a todos quienes de alguna u otra manera estuvieron relacionados con nuestro programa. Nos vamos a agradecer especialmente a nuestros auspiciadores, insisto en esto, pero a todos quienes se hicieron parte, tanto visitantes como los auditores que, como dijo Carmen Gloria, ha aumentado muchísimo. Pero no puedo terminar el programa sin agradecerle a la persona que considero más importante para que este programa tenga éxito, que es a Carmen Gloria, porque verdaderamente yo creo que no solamente es un placer trabajar con ella o ustedes escucharla, sino que también ha sido una muy buena partner en todo sentido relacionado con lo que estamos hablando. Por lo tanto, mis gracias a ella y a todos ustedes, insisto, y les deseamos que todos tengan una linda fiesta, que todos lo pasen muy bien y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos ustedes. Dos cosas. Muchas gracias. Yo, dos cosas. Y hasta luego por mi parte. Dos cosas. ¿Viste que me robaste las palabras? No, porque tú ya dijiste todo lo que tenías que decir, hablaste más de 15 minutos, ¿verdad? Y yo tuve solamente dos minutos porque ya tenemos que ir. No, 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 no. Yo quiero agradecer a un grupo en particular y a alguien en particular. Pero voy a partir por ese grupo. A ese grupo de personas que son cuatro personas. Don Julio, lo voy a llamar tal como los llamamos allá. Natali, Pati y Cristian. Ellos conforman Ahumada Administraciones junto contigo y conmigo. Y les quiero dar mil, mil, millones, millones, millones de gracias. Cada uno ha generado en mí algo especial. He aprendido de cada uno de ellos. Podría mencionar miles de cosas que he aprendido de cada uno de ellos. Y también por tolerar a esta mujer que nunca tiene las llaves, que siempre se le olvidan las cosas. Y un sinfín de cosas que yo siento que este año no hemos afiatado mucho. Me han dado la oportunidad de poder ser yo. Y eso no tiene, pucha, no hay cómo agradecerlo en verdad. Que te permitan ser yo. Y lo último. No, déjame hablar. No me censura. No importa. Este es el último programa y es como el último día nadie se enoja, ¿cierto? 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 Por allá, el último día nadie se enoja. Bien. 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 ¿Viste? ¿Viste? No. Y también tengo que agradecer a mi compañero que está aquí presente. Claro, él no quería que hablen de él, pero no importa. Voy a hablar igual de él. Sí, pero no solamente voy a agradecerle por el año o dos meses que llevan en este proyecto, sino desde hace siete años, seis, no sé cuántos años ya llevamos trabajando juntos. Que por esas casualidades de las vidas nos encontramos. Hicimos muy buenas migas y empezamos a trabajar. Este hombre me dio la posibilidad de poder indagar en el mundo de la administración. La posibilidad de cometer los miles de errores y también aciertos. Y con eso, evidentemente, estoy muy agradecida. Esto ha llegado un poco más allá de la administración. Hemos llegado al tema de la radio. Ya que tú sabes cómo partió esto, que yo no quería, que me daba pánico. Bueno, lógicamente todo me da miedo, pero me ha ayudado a que esos miedos se vayan de alguna u otra manera. También unas posibilidades también para hacer unas clases. Gracias, ¿ya? Que también ahí le tengo que dar las gracias a Rafael, que también se lo envié ahí por un mensaje personal. A ti también, porque tú eres el director. Y posibilidades que yo no sé si se las dan a cualquiera. Y yo con eso eternamente agradecida, porque una de las cosas que más me gusta, poder ayudar a otros. Y cómo ayudarlos, capacitándolo. Y también, bueno, con algo que yo creo que en el 2020 vamos a sacar frutos de lo que se viene. Por ahí, algo de un libro y cosas así que tú lo sabes. De mujeres. Bien. Y también la posibilidad que se ha dado en el gremio del CGI. ¿Qué pasa? ¿Qué es el CGI? ¿Qué es? No sé. ¿Tú estás hablando del colegio? Pero ni lo tuvo. El colegio administrador de edificios de Chile. ¿Qué pasa con él? Que también se han dado posibilidades ahí para poder hacer cosas. Muy bien, pues. Eso. Ok. Bueno, ahora sí, ¿ya? ¿Terminó? Oye, que eres malo, que eres malo. Bueno, insistimos que les vaya todo muy bien, que disfruten esta fiesta, cuídense mucho. Y nos vemos el próximo jueves en un nuevo programa. El próximo año. Que va a ser el próximo año. Así es. Nos vemos. Chao.